Operativo Antidrogas. Politransas detenidos. Terrible. Están acusados de proteger a los narcos. A las 4 estamos con... A las 5, con Guillermo Moreno en el extremismo. Operativo, estoy con... Eche, Eche, Eche. Guille, Guille. Bien. Sí. Bien, Diego. Realmente, estamos afuera de la comisaría, está la gendarmería y empezó a llegar vecinos para hablar sobre los 4 jefes de calle que están detenidos, porque hay gente, claro, que empapeló. Hay gente empapelada, como es el caso del hijo de Marcelo. Acá está Marcelo, su hijo, por lo que nos dice él, fue empapelado por la policía. Contanos un poco, Marcelo, lo que sucede. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es el Marcelo? ¿Cómo te va? Bueno, esto es así. Bien, bien. Hace 3 años atrás, creo, sí, por el 19 fue, bueno, mi hijo estaba en su casa con su novia, yo vengo por el boulevard, veo un hombre tirado... Sí, 3 años atrás fue esto. ...científica. 3 años atrás. Mamita, gracias. Lo veo científica por el boulevard, con una persona atropellada, porque estaba en la calle tirada. Sí, sí. Me voy a la casa de mi hijo a las 10 de la mañana, mi hijo se despierta, estaba durmiendo con su novia, me abre la puerta, desayunamos y le cuento el episodio. Me dijo, uy, qué bajón, qué sé yo. Bueno, al mediodía hicimos un asadito, qué sé yo. Bueno, a la noche resulta que estaba el comisario y todo maldonado, espiándolo a mi hijo, a ver qué hacía, qué no hacía, del lado de afuera. Sí. Yo lo reconozco. Pero tu hijo, ¿qué tiene que ver con esta banda de policías? Mi hijo es un problema que el hombre tiene con las personas que lo enfrentan. Le dicen las cosas en la cara. ¿De qué hombre me refieres? Claro, el comisario. Era comisario, ahora es su comisario, no sé por qué lo va a dar. ¿Está detenido? ¿Vistima también de los cuatro policías que está detenido? No, no está detenido el que menciona él, pero sí los cuatro jefes de calle que también están involucrados en el papelamiento de tu hijo. Sí, sí. Arce y el otro Baneda. ¿Y de qué? ¿Cómo lo empapelaron a tu hijo? ¿Qué le hicieron? Con un homicidio, con un robo de un auto que chocaron a una persona en el bulevar, que yo lo vi, que estaba muerta, estaba científica. Y bueno, yo fui a la casa de mi hijo, lo desperté porque estaba durmiendo con su novia. O sea, lo culparon de un choque que él no estuvo. Claro, pero porque el problema acá es el comisario, que en esa época era comisario, ahora es un comisario, no sé por qué motivo. ¿Está preso tu hijo? Mi hijo está con la pulsera en su casa porque le dijeron, firma acá, para así te vas a tu casa y cumplís los cuatro o cinco años que te quedan en tu casa. Porque nadie se quiere hacer cargo, ni el Estado, ni los abogados, ni los fiscales. Nadie se quiere hacer cargo de la cagada que se mandó este comisario. Así que bueno. ¿Pero por qué la tenía con tu hijo? Esa es la parte que no se entiende. ¿Por qué decís que estaba, que la tenía con tu hijo, que le hizo esto a propósito, a Drede? Porque conmigo también la tienen, porque si pueden meterme a mí en cana y ponerme algo en mi casa. ¿No tenés miedo que la policía, digamos, te pueda empapelar a vos también? No, yo no tengo miedo porque yo me sé defender. De última me lo llevo conmigo y tú, a ver. Yo, ¿entran a mi casa? Porque en el allanamiento que realizaron o no encontraron droga y armas que la utilizaban para plantar en algunos casos. Pero eso no es nuevo. ¿Cuándo fue nuevo eso? Eso no fue nuevo nunca. Eso hace años pasa. Lo que pasa es que acá hay otras cosas. Acá Gendarmería vino. Así que quiere decir que si vino Gendarmería es porque el botón antipánico vino de arriba hacia abajo. Acá salió Kicillof, salió Barrera con Kicillof, haciéndoselo las camelitas descalzas y habrá sido la Pato Burri. ¿Qué sé yo? ¿Quién los mandó? Alguien los mandó, pero la papeleta la tienen clara. No es esto gratis. Esto no es gratis. Ahora, acá hay algo. ¿Qué tiene que ver la venta de droga? ¿Tu hijo no tiene nada que ver con esto? ¿Tu hijo le plantaron un homicidio pobre? Ellos te plantan lo que sea, una florcita, te plantan un muerto, te plantan un... ¿Tan fáciles, Jorge? Sí, acá sí es fácil. Porque acá hay los fiscales que están prendidos con toda la comisaría y están todos de la mano. Entonces, si vos tenés el fiscal a favor y tenés la policía a favor y son todos amigos, se den favores, entonces esto va a ser así siempre. Hace cinco años que es así. No es ahora, porque vinieron los gendarmes. Entonces, ahora te paso con otro vecino que tiene otro problema. Tiene otro vecino, ponente de retorno con Claudio, que también tiene problemas del año 2021. ¿Qué problema tenés, Claudio? Que también vos fuiste... Vos lo conocés a los cuatro. A los cuatro que están detenidos hoy, vos lo conocés muy bien. Contanos, hoy tu mujer, acá está tu señora. Claudio... ¿Qué les hizo? Ah, Diego, te está escuchando. Mirá, sí, yo conozco a las cuatro policías que están detenidos en este momento. Matías Arce, Venega, el otro, y el otro, bueno, el formoseño. El formoseño, el formoseño, sí. Sí, apellido Valdés. Bueno, esos tipos a mí me secuestraron. Te pararon en la calle. Ah, te secuestraron. Me pararon en la calle. Te secuestraron. Te secuestraron, me torturaron. Sí, sí, sí. Me metieron una bolsa en la cabeza, me metieron la cabeza en una pileta de natación, en una casa privada, fue todo. No fue en una comisaría, ¿eh? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, eran cuatro autos particulares, un montón de policías, eran más policías, pero bueno, los tengo nombrados en la causa, ¿viste? Los tengo todos nombrados en la causa. ¿Me entendés? Escuchame. Bueno, esos cuatro policías, y después de eso, como no le alcanzó, no le alcanzó, al poco tiempo me hace un allanamiento por un problema familiar que yo tuve, con un amigo. Saludame, don Satu, sí. Me plantaron un arma. ¿Qué arma? Yo sé dónde la sacaron. Ah, ¿te plantaron un arma? Lo emperraron. Lo emperraron, ¿no? Sí, de la comisaría Cuarta. Claro, tal cual. El arma la robaron, la de la misma comisaría Cuarta robaron 12 armas. ¿Qué tal la causa de eso? Lo que pasa es que tenemos un problema acá. La investiga siempre la fiscalía Zamboni, 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 Zamboni. Y Zamboni está agarrada de esto. Pero no era solamente la Zamboni. Acá lo que jodió todo el sistema fue la política. Entró la política. Y si vos no tirás para el partido que ellos quieren, la vas a tener que pagar como sea, ¿me entendés? ¿Qué te quiero decir? Vos decís que esto se está... Es terrible. Claro, ¿te amenazaron? O sea, ¿cómo sabés que es por política que a vos te plantaron un arma en tu casa? No, si me dijeron, me dijeron todo, por qué venía, por qué, por esto, por aquello. Acá, bueno, sí, es una ciudad muy chica, dentro de todo es chica, te quiero decir. Y se sabe todo, ¿entendés? Pero vos sos comerciante. Acá la yo hice. Sí, no, tengo un complejo de alquileres. Claro. Entonces, ¿te pedían que arregles con ellos o si no te hacían lo que quisieran? Ahora es una ley. Quieren plata, quieren esto, quieren esto. Pero esto hace cuánto que pasa. Yo no voy a inaugurar para ellos. Sí, todo visajece. No, y esto hace años. Y acá el intendente, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pero, ¿te sigue siendo? Y el más corrupto de todos. Ahí, bueno, todo está agarrado del intendente Barrera, de Gustavo Barrera. Barrera, Barrera, Barrera. Gustavito Barrera, sigue siendo el intendente que va a pagar. Sí, bueno, es el más corrupto, pero yo me hago cargo de lo que digo. El más corrupto, pero corrupto. Y encima gana, ¿sabés por qué viene ganando? Por las cosas que hace. Porque regala la plata tuya, la mía, la de todo. Y entonces así sí lo van a querer el tipo acá, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Y a los bolitas les regalan casa entera, de todo, ¿me entendés? Y eso lo pagamos nosotros, loco, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Y otra cosa. La fiscalía acá, la responsabilidad, la fiscalía no hace nada. Yo denuncié a 20 fiscales. ¿20 fiscales? Toda la fiscalía anduve, recorrí toda la fiscalía. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, escúchame, me corté y tengo los papeles, si los querés ver. No, 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 no te llame la atención. Ahora, porque yo puse la cara, el apellido y nombre de toda la fiscalía. Ahora vos, el allanamiento... Escúchame, tengo el papel y te invito, si querés, a la fiscalía. Vamos, preguntamos y preguntamos... Sí, 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 te creemos que hiciste la denuncia. Ahora, el allanamiento que te hicieron, ¿por qué te lo hicieron supuestamente? Donde te plantaron el arma. No, tuve un problema con mi cuñado. Era mi cuñado, el hermano de mi señora. Hice unas cosas que no me gustó, lo eché a la mierda y el tipo... Porque mi cuñado también labura con esta gente. Con esta gente que te tiene que matar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Está destapando la olla este muchacho. Tengo testigo que lo... Bien, pará, pará, pará. Te puedo destapar de cosas de... Bancáme un minuto que hay vuelo con Eche. Ahora, Diego, estamos viendo gendarmería. A ver, a ver, a ver. Lo que me dicen que es inminente el traslado de los cuatro policías a General Lavalle, lo que me dicen, Diego. Ah, ok. Información que manejamos. Bancáme un minuto, Eche, que ya vuelvo con vos, que está muy interesante todo esto. Pero quiero presentar a nuestro invitado, el último que se quedó, Agustín, también. Está Guillermo Moreno. A las 5 estamos con Guille en el streaming, en Extra Stream OK. No te lo pierdas. Guille. Guille, tremendo esto, ¿no? La policía. Bancáme, Eche, bancáme. Mira, esto obviamente hace parte de un tema central en la Argentina, donde hay que dividir los equipos. Lo dijimos acá muchas veces. Sí. Los que tienen uniforme juegan en un equipo y los que no tienen juegan en otro. Sí. Que esté todo mezclado es un día bárbaro. Pero esto va de arriba para abajo. Esto arranca en el presidente. El presidente, esto con el jefe de policía, lo ordena en un minuto. Los jefes de policía, incluso las provinciales, tienen que estar a las órdenes del presidente. Presidente cuando habla es muy claro. Si es que quiere ejercer la autoridad. Después vos vas a un ministro, a un secretario, ahí ya se pierde. Cuando el presidente junta a los jefes de la policía, dice a mis órdenes, a partir de ahora los que tienen uniforme juegan en este partido, lo que no tienen, no. Entienden el lenguaje y se termina toda esta pavada. ¿Sabes qué? Ahí ya la...